Bienvenidos amigos, es una mujer que con su pluma e ingenio ha conquistado a cientos de lectores, pero llegar a ser una escritora mexicana exitosa aquí en Estados Unidos no fue nada fácil. Hoy en nuestro segmento de triunfadoras queremos que conozca a Reina Grande, una mujer con mucha pasión y por lo visto sin límites. Conocí a Reina en 94 cuando estaba en mi clase de inglés universitario. Es la persona con más ganas que conozco, una persona con mucha determinación y persistencia. Lo impresionante de Reina es que sobrepasó muchos obstáculos. Tenía un sueño de realizar sus talentos. Entonces ella decidió de seguir su camino por sí misma. Escribió un ensayo, lo cual tenía una introducción autobiográfica. Y no era una introducción apropiada para ese ensayo académico, pero era muy vivo, lleno de detalles. Resultó de con este ensayo, ganó una bolsa. Entonces era claro que tenía talento para escribir. Yo creo que es la persistencia, la determinación de exprimirse para ayudar también a otra gente, sobre todo jóvenes que están pasando en este momento, las mismas dificultades que ella experimentó cuando era niña. Qué linda historia. Bienvenida a Reina Grande. Y aquí está nomás, mire, el libro, el tercer libro, The Distance Between Us, la distancia entre nosotros. Reina Grande, ¿qué tal? ¿Qué orgullo? Hola, mucho gusto estar aquí. Muchas gracias. Claro, claro. Cuéntanos, o sea, ¿cómo te propusiste esta meta de llegar a ser escritora? Pues cuando yo llegué a este país a los diez años, yo no sabía nada de inglés. Nada, ni una palabra. Nada, ni una palabra en inglés sabía. Y en mi escuela donde yo fui, no tenían un programa para estudiantes que no sabían el idioma. No había clases de inglés como segundo idioma. Y yo luché mucho para aprender el inglés. Y una forma de aprender fue empezar a leer. Y al principio leía libros en inglés que eran para niños de kinder. Y poco a poco fui aprendiendo más y más. Y me di cuenta que a través de la escritura, de la lectura, yo podía aprender el inglés. Y así fue como resultó que me enamoré de la literatura. Claro, ¿y cómo sobrepasaste los obstáculos? Porque me imagino que no fue fácil. Pues no fue fácil al principio porque cuando yo, por ejemplo, cuando fui al colegio estaba tomando clases de escritura y los estudiantes en mis clases nunca me podían entender lo que yo escribía. Porque yo escribía de mis experiencias de vivir en la pobreza en México, de andar descalza porque no teníamos dinero para comprar zapatos, de tener hambre. Y muchos de los estudiantes en mis clases nunca habían pasado por eso y no entendían lo que yo estaba escribiendo. Y eso se me hacía muy difícil de que me decían, Reina, tu escritura es muy melodramática, ¿de dónde sacas esas cosas? Es la vida real. Sí, ajá, y es lo que yo les decía, la vida real. No me lo estoy inventando. Sí, no me lo creían. Y sí se me hizo un poco difícil. Me imagino. Hablemos un poco del libro, The Distance Between Us, porque es de tu historia personal. Sí, es mi historia personal. Esa de The Distance Between Us, la distancia entre nosotros, trata sobre mi vida creciendo en México, de mi niñez. ¿En qué parte? En Guerrero, en Iguala Guerrero. Iguala Guerrero. Cuando yo tenía dos años, mi papá se vino a trabajar aquí y nos dejó allá. Y cuando tenía cuatro y medio, mi mamá se vino para acá también. Entonces, el libro trata de esa separación. Cuando mis padres se vinieron aquí y me dejaron allá en México con mis hermanos, en cargo de mi abuela, que no nos trató muy bien. Ella se gastaba el dinero que mis padres mandaban para nosotros. Entonces, no teníamos nada. Y nosotros crecimos con el miedo de que nunca íbamos a volver a ver a nuestros padres, porque pensamos que se iban a olvidar de nosotros. Y, pues, afortunadamente no se olvidaron. Mi papá regresó cuando yo tenía 10 años. Pero no fue nada fácil. No, no fue nada fácil. ¿Porque luego? Porque, pues, éramos indocumentados y cuando mi papá vino por nosotros, tuvimos que cruzar la frontera ilegalmente. Y, pues, yo a esa edad, a los nueve y medio, tuve que cruzar el cerro y, pues, tratar de escaparme de la migra. Y, afortunadamente, pues, logramos cruzar en nuestro tercer intento. Cruzamos y llegamos a Los Ángeles a vivir con mi papá. Y para entonces mis padres, pues, se habían separado. La familia que yo tenía en México ya no existía. Ya todo cambió. Todo había cambiado. Todo había cambiado. Me imagino que ahora mismo los jovencitos te ven y dicen, wow, ¿cómo llegar un día a ser como reina, escritora? ¿Qué les aconsejas? Pues, yo les aconsejo que le echen muchas ganas al estudio principalmente, porque en este país el estudio es muy importante y así es como van a poder llegar muy lejos. Y yo, algo que a mí me motivó mucho fue el hecho de que yo sabía de que en México viviendo en la pobreza yo no iba a llegar a ningún lado. Y se me dio la oportunidad de venir a este país y yo no quería seguir viviendo como vivía en México. Entonces, pues, yo me enfoqué en la educación y, afortunadamente, pues, llegué a lograr esa meta de recibir mi licenciatura, mis estudios graduados y poder también conseguir ese sueño de ser escritora profesional. Tú eres el sueño americano, ¿eh? Lo has alcanzado. Y por eso la encuesta de la noche tiene que ver también con la ciudadanía. Y si lo podemos hacer, ¿por qué no? Porque hay derechos, ¿no? Pero quiero que la gente en casa sepa que el libro está disponible a través de... De las librerías, de las bibliotecas, también los tienen ahí. Pueden ir a mi página de internet, a reinagrande.com. Reinagrande.com. Sí. Reina Grande, muchísimas gracias. Mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias y, pues, que sigan adelante. Gracias, amiga. Más adelante, aquí, queremos que participe usted en nuestra página y denos su opinión a través de Twitter y Facebook. ¿Cree? La pregunta, ¿no? ¿Que vale la pena solicitar la ciudadanía estadounidense? Sí. ¿Reina? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ya regresamos con más de CNN Latino. Esto es Sin Límites. Muchas gracias.